¡Suscríbete al canal! 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 Bane y Rey, no me acuerdo Pues bueno, en fin, es de la segunda generación Y por último vamos a abrir la S4 Que nos dejan esta oportunidad, 1000 de Wallcoin 1000 de Wallcoin, es muy poco Pues bueno, ahora vamos a proceder a abrir lo que es la Montelibox 10 Wolves, ojalá que me toque algo bueno, algunos lobitos Esta es la 10, actualmente hay la 11 Pero no la vamos a abrir a la 11 Así que, porque no hay, tío, a ver, o si hay No, no hay, solo hay 19 Vamos a proceder a abrir lo que es la Montelibox Box Wolves, luego la Montelibox Y procedemos a la última, ¿no? Pues bueno, vamos a ver Pero antes voy a pausar el video Y regreso cuando Uso las Estas de acá, las moneditas De Wallcoin, porque no me va a quedar espacio ¿Ok? Regreso Muy bien, estamos de regreso Aquí en la cuenta del Suscriptor J2Eidani Pues vamos a abrir lo que es la Montelibox 10 Wolves Equipar, ok Me dieron lo que es el Tato Burning Por 7 días, el tatuaje que Se evita congelarse Pues bueno, equipar, ok Y pues bueno, me tocó Bueno, esto sí está muy bueno Lo que es el arañazo del lobo vampirico Ya no se gastará lo que es Wallcoin Para comprarse estas garras fantásticas También muy buenas Pues bueno Algo muy bueno también aquí Resaltar que me tocó el tatuaje Leyenda Del lado R Del brazo Por un día Me hubiera gustado que hubiera tocado Aunque sea el set completo Por un día Pero está muy bueno Está muy bueno Vamos a equiparlo, ok Y pues tocó lo que es el unicornio Por 7 días Eso está también muy bueno A ver, ahí está Me está haciendo caso Vamos a tomarlo Falta el del lado L Así que vamos a ver A ver, bueno Me tocó Yigdemir Reboot Por 7 días Y pues bueno Se acabaron los que es Montybox Wolves Pues vamos a ver ahora Lo que es el Wolves 9, ok Montybox 9 Damos ok Y me tocó A Reynard Por un día Ok Ya saben que Estas Esos Reboots Puede tocar Montybox Wolves 10 9 Que día 9 9 En esas cajitas, no Bueno Vamos a ir ahora 8 cajitas de Montybox 10 Humans A equipar ok Y pues bueno Me tocó Un pack Bueno Una de las partes De la ropa Del Ates Así que Damos ok Yigdemir Por 14 días Oye Esto no era para humanos Pero también Yigdemir es un personaje Que se usa para Jugar con humanos Pues bueno Está bien Está bien Me está parecido Perfecto 14 días De Jeremy Song El Redout Está perfecto Ese detalle Damos a equipar ok Y nuevamente Me dieron Nueve cajitas más No Una cajita más Ah ya yo dije Nueve cajitas Tío A ver Ok Y esto sí que no me gusta Quien juega cuchillo Actualmente Nadie Ah bien Esto sí La Ultimate Pro Perfecto Y ¿Yo? Y Bien ¿Qué? Jeremy Song Por 30 días Esto es impecable La vamos a tomar Y por último Bueno Me tocó La Bora Dos, uno por un día Hubiera sido por 20 días también, pero tío Pero en fin, está perfecto Y vamos a abrir por último lo que es Esta monthly, ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, y equipar, ok Para esto, para esto me das esa caja Para tener esta bomba Pero bueno, está perfecto Ahora vamos a abrir lo que es Estas dos cajitas de human y wolves Bueno, vamos a abrir primero lo que me gusta mucho Jugar con wolves Con lobitos, equipar, ok Me toca el wolf dash GL Perfecto, vamos a equipar, ok Reiner por un día, acá toca todo por un día Ojalá que me toque la marien Rashid Joder, que acá no recuerdo que me haya tocado Rashida Pero en fin Esto sí toca Ah, claro que lo toca, pero yo pensé que esto En la mystery box, bueno, me tocó Lo que es el tatuaje, how we work Equipar, ok Nuevamente Rashid, ya lo tenemos por dos días Equipar, ok Y pues bueno, el tatuaje Ahora sí, pasamos a lo que es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aquí está No, este no es ¿Dónde el diablo está? Acá, acá Me estoy confundiendo Equipar, ok Ahora la humans ¡Ajá! Ahora mi suscriptor se va a evitar Cien muertes Equipar, ok Lo que es la sidebed Ultimate Black Equipar, ok La que es skin bomb Por siete días Está muy perfecto eso Es una especie de O sea, si le llega al cuerpo De frente explota, ok No se toma un tiempo para explotar De frente le tira ¡Pah! Explota Si es que le cae en el cuerpo Del lobo o del humano Ok Eso es muy importante Detallarlo Y si lo tiras al suelo Pues bueno, toca Se queda ahí un ratito Y después de un rato explota Bueno, me tocó Ahora lo que es la flecha Esta flecha sí no me agrada Porque siempre que toca Me da mala suerte Y me suele tocar Puras flechas Pero ahora sí que no No me tocó flecha Me tocó lo que es El Power Master Que antes yo deseaba muchísimo Que regrese, ¿no? Y pues bueno Regresó con el pack este En el inventario de Wallcoin Vamos a tomarlo A ver Y vamos a equipar Ok Me tocó nuevamente la granada Equipar, ok Y esta es la última Se va a evitar ahora Mi suscriptor 200 muertes, ¿no? Me tocó nuevamente esta Power User Pack Up Bueno, ahora sí Procedemos a abrir Lo que es Super Lucky Jack Box Lo que me mencionó El suscriptor Que lo abra, por favor Vamos a equipar Ok Y vamos a ver Que nos tocó el pack Por 14 días De este Christopher Desert O Desert A ver Nuevamente Oh, oh, oh Oh, no lo puedo creer Rashid Mi personaje preferido Me ha tocado ahora Tomar, ok Equipar, ok Y Oh, no, no, no Me hostirias Esto es este Por Navidad Ya, ¿verdad? Se acerca Navidad Y pues bueno Me dieron lo que es Ricardo Christmas Se por 10 días Perfecto Vamos nuevamente Ahora sí me tocó La Catechismas Se por 10 días Del cupón Perfecto Perfecto detalle Pues bueno Car Este Franco No hay mucho que decir Por ese Me tocó Me tocó lo que es La Yassi La ropa De la personaje Muy bien Vamos a equipar Ok Oh Aplauso 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 Esto sí me gusta Power Master Por 10 días Perfecto Para crear tus salas preferidas ¿No? Y poner el modo Que a ti te agrade Nadie te puede decir Oye, cambia de modo No, no, no Tú te sales de la sala Puedes crear tu sala Uno versus uno Y puedes jugar Cuantas veces quieras Con esta Con este Power Master Sin Power Master No puedes jugar muy bien Porque tú creas la sala Una sala blanca Y pues No viene nadie No viene nadie Si le pongas Sala baja No viene nadie O sea Por ejemplo Una sala 150 Por ahí No viene nadie Así que Es muy importante Tener sala verde Para poder ingresar A menos que tú Llámese una sala blanca A toda tu gente Y pues juegues con ellos Y pues bueno Ves que son muy buenos Pero ellos Se aburren también Bueno Quieren jugar en otra sala Pues normal En caso de tener La sala verde Te vas de la sala Y creas tu sala preferida Tu modo preferido Y pues bueno Juegas cuantas veces quieras Eso es lo que yo hago La mayoría de suscriptores Por eso a veces Yo los quiqueo a todos Ya A la verdad Está mucho O sea Normalmente Cuando yo quiero jugar Hago un Cierro los slots Uno versus uno Y pues bueno Siempre quiero decir A los suscriptores Esto Que una vez Que le dé listo El usuario Yo abro slots Y estén al pendiente Para que puedan ingresar No he dicho A ninguno Ese detalle Pero acá lo menciono Ok Vamos a seguir abriendo Lo que es el Lucky Jackbox Que está dando Muy buenas cosas La verdad El pack nuevamente Por 14 días Equipar Ok Y me tocó El franco Este franco Si es muy bueno En la cabecita Y te baja cualquier lobito Muy buena Equipar Ok Y me tocó Ajá El ponix El ponix El tatuaje ponix Por 14 días Antes Que por favor Sería un honor Que lo grabes Entonces Muy bien Aquí está tu video Mi subestimado Mi estimadito Diré Vamos aquí Para ok Y me tocó Lo que es El arañazo de lobo Infeccionado Por 10 días Perfecto Y también una cosa De lo que me mencionó Era que deseaba Que yo abra Su caja De Olympic Jackbox Pero Acaba de haber Un detalle Ahora si Estoy fregado Voy a tener que usar Algunos Voy a usar A lo que es esto Ok Porque la verdad Que Este Como podría decirlo Se va a agotar Muy poco Se va a agotar O sea Los slots Y no voy a poder usar todo A ver A ver Cual uso Cual uso Cual uso No sé Estas pistolitas Debería cambiar Estas pistolitas No sé Bueno Yo no soy El dueño De stack Así que No puedo hacer mucho A ver Lo que es Que Que agregamos Que 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 Cosa Tío Yo no voy a tener Slots Para abrir Para abrir Estas cajitas A ver Que es lo que tiene Aquí mi subestimado Que usa Normalmente Que garras Ah Utiliza lo que es La garra infecciosa Ah Ya Pues bueno Vamos a ver Usar lo que es La garra infecciosa Entonces Pues tío Perdón a mi subitor Tenemos que abrir Las cajitas De Olympic Jackbox Ok A ver Tiene lo que es El pack Si también tiene Así que no le hará Mucho daño Vamos a usarlo A ver Donde está el otro Aquí estás También el dash También el dash Que él Está muy importante Usarlo No Si lo tiene Agregado No Si si Pero bueno Por un día más No hay mucha diferencia A ver Otro 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 Y a ver Que más tiene acá Ah si También lo tiene Así que no le hará Mucho Daño Que use Lo que es El plus Con Multimite Ok No le hará mucho daño Ese detalle A ver Que más se está usando Por aquí Y Y Y Pues bueno Creo que esos son Fueron todos Debí pausar mejor el video Pero en fin Vamos a Jackbox Y vamos a abrir Ahora esta Olympic Jackbox Va a ser legendaria Vamos a poner con animación Y vamos a equiparlo Ok A ver Ojalá que me toque algo bueno Por favor Que tenga buena suerte Quiere que le toque el dash Original No puede ser No puede ser Esto no me gusta No me gusta para nada Nuevamente Vamos 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 Osmón Por 30 días Su diablo Ocha Que va a tener que jugar Full cacería El subestimado El estimadito J2 Eidani Vamos a ver Que nos depara el destino En esta nueva oportunidad Y Carambas Carambas Esto si no me gusta Esto si es una Bueno acá Actualmente Nadie lo usa No es muy buena A ver Ok Quiero una Una cosa Que nada más Me quería suscriptar Lamentablemente Suscriptor Perdóname Por favor Que tenga tanta Mala suerte En esta caja De Olympia Jackbox Que me ha tocado En las cajas Que ha abierto Puras cosas Que no Quería que toque El quiere El dash Original Te lo pido Por favor Dame ese Suspiro Dame esa oportunidad Aunque sea por 15 días Ya no me importa Pero por favor El dash Lo que Lo que yo tanto Decía antes Y abrí Cajitas de Olympia Jackbox Y no me tocó Me tocó Puras cosas Packs Tatuajes Pero nunca me tocó Lo que es el Power Master Pero estamos bien Porque cuando toca El Power Master Está seguro Muy cerca De que me toque El dash Equipar Ok Y pues bueno A ver Que me depara El estilo De esta oportunidad No Perdóname Suscriptor mío Que mala suerte Que mala suerte En serio Pero en fin Pues bueno Ahora si vamos a proceder A la grabación Ok Pero Ya esos fueron Toditos Lo que me dijo Que abriera Así que ya no voy a abrir Más Si si ya no voy a abrir Más Ya Así que Regreso un ratito Muy bien Acabo de regresar Así que vamos a usar Lo que es el personaje Que me mencionó El suscriptor Que usara Que por favor Jugara con ese personaje Llamado Yigidemir El set Ok Y vamos a usarlo Y vamos a usarlo Vamos a poner En esta ocasión Ya no voy a poner Lo que es Lobo vs lobo Voy a cambiar Voy a quitar la contraseña Estamos en la sala Haciendo 21 Y pues bueno Vamos a jugar Un lobo humano Ok Muy importante Ese detalle Creo que está bien Lo que ha puesto No Si Vamos a esperar A que uno de los usuarios Le de listo Y cuando le de listo Regreso Ok Estoy de vuelta Vamos a darle Ok Y vamos a iniciar La partida De una buena vez Por todas Ok Ojalá que me vaya bien En esta batalla Eso solo espero yo Pero en fin Vamos a ver Vamos a ver que nos espera En el destino En esta oportunidad He puesto 80 puntos Y 10 minutos de juego Porque el video Se me está haciendo Muy largo Ok Aquí está Ahí está La checa A ver que tiene acá A ver También tiene Lo que es Los dos es los Cosa que yo no tengo Aquí tiene Lo que es La ley Tiene la UTX A ver Aquí Franco Primera vez Que uso esto Top ahí Le voy a franquear Un poquito Ya que No franqueo Normalmente Perdóneme Si el mouse Que diga el mouse El teclado Se escuche Pero es lo que hay Ok Creo que se me va a ser Muy difícil Oye este Este tiene dash Quiero que la cabecita Le llegue A ver Si lo bajo de una No creo que lo baje De una Antes leyenda A ver Se va a jugar aquí A ver Oh El infeliz Viene ahí Oh no Tío Uf Ahí estás Ah Ah Sotiene Lo que es Ah La miércoles Hoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás Chiquito lindo A ver Si te puedo tirar La cabecita Soy malo Humaneando Pues Se fue ¿Por qué te fuiste? Tío Estaba un poco Entretenido Pero en fin Regreso cuando ya Haya una verdadera batalla Estoy de regreso Verdad Este Me había olvidado Que había puesto La grabación Ya Y pues Me tocó Con una barra Ojalá que Le dé Ojalá que no se vaya Mejor dicho Ojalá que no se vaya Ok A ver Si a la primera Le agarro un Pechazo Estoy con este arma Con este franco Con la side save Ajá Oh Oye A ver Estoy improvisando Haciendo algo Que no he hecho Normalmente lo veo Pero Pero A ver Que me deparen El destino Con una barrita Con un balconcito Oh Uy No No me fastidies Carajo Oh no Tiene responser Responser Tío Responser Bueno Por acá viene No viene Pues bueno A ver Vamos a subir Por aquí Ahí estás Todavía Mi subestimado Entra un balconcito Para mi equipo Pucha máquina ¿Por qué estás tan emocionado Mis queridísimos Alejandro? ¿Pero por qué estás Tan emocionado? Tranquilícete Tranquilícete Tus nerdy views A ver Si te Te bajo Creo que Eso es fácil Toma ahí Bueno Me lo he bajado Al queridísimo Suscriptor No es Toma ahí Me subestimado ¿Qué haces Con esa arma? Recargo Mi HP Oh Caramba Pero bueno Vamos a Quiero franquearle Quiero tirar un Que Tres O Que no le doy Oye Está duro Seguro tiene Los y-yan También Vamos Vamos Con todo Tiene Respond Time Zero Así que Tiene Lo que es La legend Tío Déjate Ahí viene Ahí viene Con su legend Ahí viene Con su legend Oye No entran Más usuarios A este me lo voy a killar A cada rato A ver No entra Más gente Pues A ver Vamos a usar Lo que utiliza La HK Yo uso La primera vez Que uso La HK Bueno En un video Pues ya Había usado Anteriormente Pero no Lo voy a Ay Me bajó Con la ley Perfecto A ver Su centro Bastante humanero La verdad Que tiene Todos sus Los de armas Yo tengo Más de los Se va mucho Para arriba Shim Mis subestimaditos Oh Infeliz Que soy Este Que fregado Me agarra un bombazo Y me maté Con eso Vuelve un poco Este sujeto Solo son Falta Oh Carajo Carajo A ver A ver Ahí bajó Ahí bajó Ahí bajó A ver Vino otro Otro usuario Para mi equipo Por acá Carajo No te voy a usar la leña Caramas Hasta con la ley Yo soy manco No me agarra que yo soy Me tira una cabeza Todavía Oye Ya este Limitaron a lobbyar Acá ahorita Oye Ese sujeto Por qué Se ha suicidado Oye Ve Carajo Nos ha empatado Y nos ha ganado No, no No se van Tenemos que hacer Un reo De nuestro equipo Y creo que nos Oye Ese sujeto Está muy Muy escurrido Solo quiere estar En su base Creo Ahí carajo Estaba no contigo Ya Acá lo vea Si quieres Bueno No vino Recarga Un poco Me he chepe Como los Jiguit Los dos Jiguit Jiguit de Mir Y Jiguit este Reboot Jiguit especial Y Jiguit Reboot Así que por acá Podemos bajarnos Al sujeto Este Recarga Me chepe Es que no estoy jugando Como debe ser Es que me da pena Aquí Pero ya Me está llegando Ya el chompilas Ya vamos a agarrar Con todo a este sujeto Ya Vamos a irnos Por aquí Y nos está ganando Nos está ganando A ver Toma No tengo cura De verdad Recargo Me chepe Y vamos a tirarle Esto Este poder Aquí A ver Toma Ahí Oye Acá hay uno Que hay otro ¿Qué es allí De mí? Pues este Lo dear Durísimo ¿Y puedo vencer A estos Más fáciles Tiene Reboot Pues en la anterior Entró un sujeto No Toma Ahí Carajo Fastidias Están usando Legend Así que puedo usar Lobo No me hay No es Ni No es ningún problema ¿No? Bueno Vamos Por acá Faltan cuatro minutos A ver A ver A ver Este Hace su Dash 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 No hizo su Dash Pero En fin Buah Me bajó Legend 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 Oye Bajen pues Ten que se los bajan Todos ustedes Oye Chamaquina Pero ¿Qué carajos Haces hoy? Tan manero Eres que Juegas Con Esos sujetos Así Tenemos Empates Creo que vamos A perder Esta batalla Porque voy Primero Vamos Pues Tío A ver No Está Por aquí No Si Supongo Me está Yando A ver A la Mier Su Ley Me baja Me baja De una Creo que no Va a ser Bueno Lobiar Aquí A ver Recargo Me HP Nuevamente A eso Vamos Por acá Vamos Por acá Hacer Otra Estrategia Toma Ahí me subestimado Este va a revivir Súper Rápido Así que Tengo que irme No 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 Revivir Súper Rápido A ver A ver Ahí está Perfecto Viene Respawn ¿Cómo Carajo? Ataquen Pues A ver A ver Ahí Estás Recargo Me chepeamos Por aquí Subamos Por aquí Bájatelo Pues Bájatelo Al toque Me lo he bajado Hasta que yo Tengo que estar jugando Para poder ganar Esta batalla No puede ser Tío Y el otro inútil Muriendo Suicidando No sé qué Carajo Mira Mira lo que está Haciendo allá Mira lo que está Haciendo allá El usuario ZRDB Si no quiere jugar No entres Carajo Ok Vamos a por acá La gente que No desea jugar Pues bueno Se pone especial Hace horas En las salas Actualmente ya Jugar con especiales Es algo incómodo Ya no se puede hacer eso Ok Siempre es bueno Ya jugar con Reboots Porque así está Lo que juegan Con especial Pues bueno Son unos Algunos Algunos Digo algunos No pongo Un estereotipo En general Diciendo que Todos son Callhack Los que usan Especial Pues la gran mayoría Actualmente Los que usan Especial Fanáticos De los especiales Pues usan Callhack Lamentablemente Ok Seguro porque No pueden usar Lo que es su Especial No su Reboot Con su Hacker Bueno Supongo Oye Este sujeto Se da cuenta ¿O qué carajos? En fin Igual me lo he bajado Lo está con Su manca Leye Yo también Tengo acá Mi UTX Mi UTX ¿Ves? Vamos Oye Este no tiene Dash No tiene Dash Seguro por eso Que no juega Con Lobo Bueno Por acá Si tiene Dash Oye Que Me bajó 41 Pero ya ganamos Esta batalla Por diferencia De Usufres Que vaya Primero No No Yo no voy Primero Pero le he dado Un punto Nada más Si tuviera Primero Bueno Hubiera Dado Dos puntos A ver Que estás Al toque lo ha bajado Con la Manga Legend Como dirían Regalado Pero bueno Vamos Por acá Me ha bajado Por la espalda Hoy ¿Dónde están Superstimaditos? ¿Cómo es posible Que vaya Primero Si ustedes Están Humaneando Las cosas Más Más Un punto Carambas Pues bueno Solo falta un punto Y bueno Me faltan pocos minutos O segundos Diré Perdón Para ganar Esta batalla Está siendo algo Aburrida Pero En fin No hay No hay más Estoy grabando Temprano Y No hay mucha gente Que digamos Menos mal Que no ha entrado Ningún hacker O Call hacker Oh Toma Faltan 14 Segundos Ay Tío Pero bájate Después Se ha convertido En mi rival De J2 Eidani 5 4 Bueno Ya hemos ganado Esta batalla Gracias a estos sujetos Aquí estás ¿Dónde estás? Ajá Tú me has Quileado ¿No? Ah Por ahí Subestimito Recargo Mi HP Y hemos ganado En verdad Espero muchísimo Que este video Les sea así De su agrado De ser así Por favor Solo Comenta Comparte el video Y suscríbete Por supuesto Chao